Dice la Palabra de Dios, señales ante el fin, y estando él sentado en el monte de los sólidos, ¿quién es él? el Señor Jesús. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lora, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor habló que habrá mucha mal en la tierra, que el pecado se multiplicará en toda la tierra. Será como en los días de Sodoma y Gomorra, y como en los días de Noé. Lora, Señor, y en esos tiempos estamos. Lora, Señor, aquí es el tiempo del siglo, cuando es el tiempo del siglo, es el tiempo del fin, el fin del mundo. ¿Ya su nombre? Respondiendo, Jesús le dijo, mirar que nadie os engañe. ¿Ya? ¿Por qué hay muchos engañadores? Hay engañadores que usted ni se imagina. Lora, Señor, miren bien que nadie los engañe. ¿Usted quiere ser salvo? Mire, cuide su salvación, que nadie le engañe. ¿Ya su nombre? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Acá hay milagros, sanidades, toda la congregación la tiene, pero no somos el Cristo, somos personas de acá. Que Jesús está morando en nosotros, sí, pero no somos el Cristo. Somos discípulos del Señor Jesucristo, que es otra cosa. Una cosa es decir, yo soy el Cristo, y otra cosa es decir, yo soy discípulo, porque Cristo manda a ser discípulos. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña, pero no somos Cristo. ¿Ya su nombre? No se le vaya a ocurrir a un hermano por ahí, como Dios lo utiliza en un milagros, sanidades, el diablo lo puede engañar y decir, yo soy el Cristo. Nosotros no somos el Cristo, el Cristo está en el cielo. ¿Quién vive? Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oí de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya, no es el fin para aquellos tiempos que está hablando, pero para ahora sí. No es el fin para los apóstoles que están preguntando acá, dinos cuál será la señal. Vas a ver muchas cosas, pero tú no vas a ver el fin, porque tú te vas a morir, van a pasar dos mil años, ahí recién va a venir el fin, y es el tiempo que estamos ahora. ¿Quién vive? El Señor les habla bien claro. Vas a oír de guerras, rumores de guerras, terremotos y no sé qué, pero todavía no es el fin. Eso no es el fin todavía. ¿Quién vive? Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Este sí ya es el fin ya. Este es el fin ya. Miren, el día que mataron a ese líder de Irán, en ese mismo día había un terremoto terrible en, ¿cómo se llama? Puerto Rico. No sé si usted se ha enterado. Un terrible terremoto que la gente está asustada. Han caído edificios, han caído casas. Gracias a Dios no ha muerto mucha gente, pero había un terremoto que la gente está asustada. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores quiere decir que cuando una mujer está embarazada y está por dar a luz, ya comienza a dolerle la barriga, comienza a venir dolores poco a poco, hasta que ya le comienzan a venir los dolores de parto y da a luz. Da a luz la mujer y es que la iglesia, Jesús viene y se levantó su iglesia. Que a mí vean, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa revelación hay ahorita. Hay revelaciones que van a perseguir, no sé si a todas las iglesias, pero a esta iglesia. Ya, y van a comenzar a buscar todas las iglesias, así averiguar, averiguar. No sé qué cosa irán a averiguar. Lo hará, Señor. Señor, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo hará, Señor. Que a mí vean. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros serán aborrecidos. Se entregarán unos a otros. El papá entrega al hijo, el hijo entrega al papá, y o la esposa entrega al esposo, o el esposo entrega a la esposa. Así va a estar, porque te van a meter miedo. Y por el miedo usted va a entregar al que no debe entregar. ¿Quién vive? Ahí está el problema, ahí está el problema. Para eso, la palabra dice que tenemos que ser valientes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asurio y que la muerte se hunde. Te van a amenazar, ¿ya? Si tú dices la verdad, todavía te van a decir. O hablas, ¿dónde está Juliano de Tal? Te dijo libre. Y si usted entrega a alguien, automáticamente ya hablas femón. Es como entregar a Jesús. Así como Judas. Automáticamente ya hablas femón. Dios lo desecha. Así como desechó a Satanás, así lo desecha. Y ahí está el problema. Por eso que dice que si no acortara los días, nadie sería salvo. Ahora, Señor, ¿quién vive? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quién vive? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos en ese estamos. Muchísimos falsos profetas en diversos lugares. Y aquí dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos que pasan milagros sanidades imitando a esta iglesia. Pero no hay nada, nada, nada. Son mentirosos, falsos profetas, falsos predicadores. Y a su nombre. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, mucha maldad y ahora. El amor de muchos se enfriará. Gloria al Señor. Aleluya. Y lo que va a salvar es el amor de Dios. El amor que uno se tiene de uno a otro. Gloria al Señor. El que tiene amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia en Santiago, capítulo 5. El que tiene amor cubrirá multitud de pecados, porque Dios es amor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Más el que persevera hasta el fin será salvo. El que se niega a todo, no entrega a su hermano, siempre sigue con el amor de Dios, no se enfria para nada. Ese es el salvo. El que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, ya. Viene el fin, la iglesia va a estar arriba siete años, aquí en la tierra siete años de gran tribulación. Primero los juicios de Dios que van a caer y después el engaño de Satanás, siete años. El engaño de Satanás va a ser tres años y medio de prosperidad, tres años y medio de paz y tres años y medio de tormento. Ahora Señor, donde este personaje, el anticristo, ahora Señor recibe el poder de tres países y recibiendo este poder, por lo que gobernó bien todo lo prosperó, ahí se saca la máscara y dice yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y comienza a cesar los sacrificios que Israel está haciendo, porque ellos siguen haciendo sacrificios, guardando el sábado, holocausto, ellos son bien fanáticos en eso. ¿Lo hará Señor? Y ahí Israel inmediatamente se va a dar cuenta que no era el hombre que esperaban, el hombre que los prosperó todo, sino el engaño de Satanás. Y va a mantecar con el 666 en la mano derecha y en la frente, y el que no tiene esta marca, el 666, le va a hacer guerra y lo va a vencer. Que viva a su nombre. Mire, en estos finales de esta tribulación viene Jesús. En el versículo 29, ahí está la venida de Jesús. Y después de eso vamos a ver lo del anticristo. Jesús levanta a su iglesia, la iglesia está arriba, y el anticristo aquí. Dice, vi guerra a los santos. ¿Cuáles son esos santos que aceptaron al Señor Jesucristo, pero estaban fríos cuando Jesús vino? Y no fueron arrebatados. Esos son los santos que se quedaron. A estos santos les hace guerra el anticristo y los llega a vencer. Lo llega a cortar, o lo llega a matar. Pero se salvan. Gloria al Señor. Vamos a ver la venida de Jesús. Dice en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quién vive ahí? Y las... Ya, en el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Jesús en esta avenida no llega a la tierra por si acaso. Va a venir en las nubes. De ahí va a enviar a sus ángeles para levantar a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Seguimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria al Señor. Y aquí deja una señal. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién vive? Así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. ¿Cerca de qué? La venida de Jesús. El fin del mundo. ¿Quién vive? ¿Por qué es el fin del mundo? Es el fin del mundo. La iglesia está levantada, la iglesia está en la tierra, en el mundo, pero no somos del mundo. Es levantada, estamos en el fin del mundo. Siete años después, el mundo también es muerto con un terremoto mundial que vendrá. ¿Verdad, Señor? Pero ante eso vienen juicios. La iglesia ya no está aquí. Está arriba con Jesús en la boda del Cordero. Y aquí vienen los juicios terribles de parte de Dios, aparte del anticristo. ¿Quién vive? ¡Lora, Señor! Vamos a leer segunda, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué nos dice Tesalonicenses, capítulo 5? Ya le dije que el anticristo va a tener dos tiempos, 42 años, 42 meses que va a engañar como si fuera una persona, pues, que era la que necesitábamos en la tierra, que lo va a prosperar todo. Y la gente le va a seguir y va a decir, ¿quién como es la bestia? Porque todo va a estar normal, pues. Ya no hay pecado, ya no hay nada, nada. ¡Qué maravilla! Es el hombre que necesitábamos en la tierra. Y le llegan a dar su poder. Estados Unidos, Israel y Roma. Y una vez que le dan todo el poder, ahí se sacó la máscara del diablo. ¿Quién vive? El anticristo es una obra diabólica. Escuche lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está hablando de la venida del Señor a levantar su iglesia. Va a venir como un ladrón en la noche. Sin anuncios, sin nada. Nadie lo va a saber. ¿Quién vive? El ladrón viene cuando nadie lo sabe. ¿Sí o no? Así a unir Jesús. Que no vamos a tener tiempo ni decir Señor misericordia. Va a venir así. Como un relámpago. ¿Quién vive? Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta. Y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En estos tres años y medio, Satanás se va a manifestar como un rey, pues, excelente. Paz y seguridad. Este es el hombre que necesitábamos y todo. Todo muy tranquilo. Ya no hay guerras. Ya no hay terrorismo. Ya no hay pecado. Ya no hay maldad. La gente ya no carga ídolos. ¡Qué maravilla! Ya no se droga. Ya no se matan. Todo bonito. ¿Quién vive? Es lo que dice acá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa destrucción repentina es que el diablo se saca su máscara y dice, yo soy Dios y a mí me tienen que adorar. Y los primeros que caen son los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo. No lo aceptaron. Y por eso va a venir un espíritu engañoso porque no quisieron creer la verdad, sino que se complacieron en la mentira. ¿Quién vive? Ahí aparece. Y se mete al templo que Israel ha hecho para el Salvador. Están esperando el Salvador. Si va a venir el Salvador, pues es el anticristo. Y ellos lo van a saber. Yo soy Dios. A mí me tienen que adorar. Y se meten en el templo. Y ahí donde el Señor Jesucristo dice, Mateo, no desciendan a sacar nada de su casa, sino huyan. Huyan a los montes. Huyan por su vida. ¿Quién vive? Como en la época de Locke. También le dicen. Los ángeles dicen, huyan por su vida. Huyan a los montes. Tuvieron que huir. Lou, su esposa, sus dos hijas. Porque no llegaron a diez. Diez justos. Pero de todas maneras, Dios los guardó. Porque Dios sabe guardar al justo. Y a su nombre. Aquí está hablando que cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Y esa destrucción es ya la destrucción final. Después de los tres años y medio, que el Anticristo se va a manifestar, viene un terremoto mundial, cual nunca lo hubo. Y ahí se destruye todas las naciones gentiles, todos los que quedan. ¿Lora, Señor? Y el Anticristo va a ser tomado y echado vivo en el infierno. ¿Quién vive? ¡Listo! El Anticristo. Que no es el diablo, por si acaso. Sí, va a estar el diablo allí. Así como Jesús está aquí. Pero no es el diablo, el Anticristo. El Anticristo es una persona que va a gobernar la tierra. ¿Lora, Señor? Señor, y esa persona que va a gobernar la tierra, se le va a meter el espíritu del diablo y va a estar el diablo ahí, pues, con él. Pero no es el diablo, pues, sino es una persona. ¿Quién vive? ¡Listo!